Bueno, pues muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Rollstars Y en el vídeo de hoy, pues, como pone el título, probablemente este sea el último lote de reacciones que abra Y os voy a explicar por qué A ver, cada lote de reacciones me cuesta aproximadamente 5 euros o 10 euros Y la verdad que llevo notando desde hace ya un mes, mes y medio, dos meses que el apoyo va a menos O sea, prácticamente no hay likes, prácticamente ya no hay visitas en mi canal Seguramente esto sea culpa mía, porque el contenido siempre es el mismo Pero como siempre os gustaba, suponía que no tenía que cambiarlo Así que, en fin, como yo que sé, solís ver mis vídeos, 10.000, 15.000, 20.000 personas Pero no llegan nunca los vídeos ni a 5.000 likes O sea, yo que sé, al menos las 10.000 personas que lo ven por primera vez Supongo que son como los más fieles, los que más ven mi contenido y más les gustan Si con esas 10.000 dejasen un like y el vídeo llegas a 10.000 likes Quizá mis vídeos se recomendarían a más gente y podría mantener un poquito mejor el canal Pero es que a día de hoy, sin todo daros esta charla, no ganamos suscriptores Estamos perdiendo suscriptores O sea, cada día que pasa se suscriben 30, 40, 50 Y la verdad que no puedo seguir invirtiendo dinero en el juego Sabiendo que voy a tener pérdidas en vez de beneficio No ya por ganar dinero con los vídeos, sino en suscriptores Cada día que pasa pierdo suscriptores, entonces claro No puedo seguir metiéndole dinero al juego para traeros contenido exclusivo Porque al final, comprar los pins es como un lujo, ¿no? Un pin solamente vale 40 gemas Cuando con 40 gemas te puedes comprar prácticamente una skin Entonces no puedo traeros lujos cuando el canal va a menos en vez de ir a más, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Si ni siquiera este vídeo, que por mi parte supongo que será el último que haga del lote de reacciones Ni siquiera este vídeo tiene apoyo, pues lo siento Pero tendré que ahorrar las gemas para skins que me gusten de verdad O incluso otros momentos en los que pueda invertirlos mejor Porque son gemas Es dinero, o sea, le meto casi luego luego mensualmente 100 euros a Brawl Stars Para traeros contenido a vosotros No para mí, porque al final solo uso la misma skin Y los pins uso 3 o 4 Entonces, no sé Falta un poco de valor ahí Pero en fin Lo dicho Última oportunidad para vosotros Si veo que este vídeo pues tiene un apoyo increíble Pues a lo mejor me animo a seguir trayéndolo No es un punto y final, es un Punto y seguido Quizás continúe en un momento No sé cuándo, pero Lo tenía que decir Y ya está En fin, voy a abriros las megacajas Rápidamente de todas mis cuentas No quiero tardar un minuto ni siquiera en abrirlas todas Abrimos este pin Probablemente el último pin Y empezamos con las partidas, ¿vale? Así que vamos a abrir primero la caja esta de mi cuenta 200 fechas y 500 de oro Y vamos a las demás cuentas, ¿vale? Me han dado aquí un pin En esta cuenta Es de Surge El Brawl Pass de Surge En mi cuenta pequeña No pensaba ni siquiera ponerlo en el vídeo Pero bueno, ¿vale? Puntos de fuerzas Los reclamamos Se los damos a Grit mismo Megacaja Vale Y ya No, ahí está eso también Vale, ahora sí Vale, una caja más No va a salir nada Porque son 5 objetos Así que Pues sale Eso Siguiente megacaja 5 objetos Así que Nada Siguiente megacaja Nada 5 objetos Así que No sale nada Siguiente megacaja 5 objetos Pues nada Siguiente megacaja Nada Tampoco va a salir nada, ¿eh? Y última cuenta Abrimos el megacaja Tampoco va a salir nada, ¿vale? Así que, pues bueno Ya tenéis aquí todas las megacajas Y... Poquito más Bueno, pues estamos de vuelta en mi cuenta principal Código de creador puesto Vamos a comprar el pin A ver qué nos sale Y el pin es... Corazón de poco Vale, ahora veremos a ver lo que dice Lo vamos a colocar ya Vamos a jugarlo en... Aquí en Supervivencia Plus Como... Como siempre Y hoy toca pusear ladder ¿Vale? Así que estaré en directo Ya que estoy prácticamente en directo Con Brawl Stars Todos los días Como... 3 horas O 4 horas Eh... Tocará en directo pusear Brawlers Porque... Mañana es el reseteo Y... Bueno Pues no me renta... Dejarlos ahí Los Brawlers como están ¿Vale? Así que bueno A lo que vamos Vamos a ponernos poco Si ganase copas Incluso Me vendría muy bien Y... Vamos a ver qué dice este pin A ver Es que me gustan mucho Vale, vamos a dejar así Como voy a jugar Supervivencia Vamos a ponernos esto Que hace daño con la ulti Y... Esto para curarme también Sería lo bueno, ¿no? Vale, pues ya está Vamos a jugar Supervivencia Plus La verdad que... Poco no es el mejor Brawler Para... Para Supervivencia Pero... Algo habrá que hacer A ver si podemos pillar algún Brawler Al que le alcancemos en rango Y le podamos matar Y si no, pues... Pues ya está Son tres partiditas, ¿no? Al final lo que hay que jugar Pues ya está O sea, da igual Que sea lo que tenga que ser Si gano copas Casi que mejor Y si no las gano, pues... Habrá que recuperarlo después O dejarlo conforme se quede, ¿vale? Vale, pues tenemos la primera partida A ver si tenemos suerte Podemos pillar cajas A ver si podemos ir a por alguien Que le saquemos rango Un gadget por ahí Un boost Bueno, le saquemos rango al boost, ¿eh? Si me tira un gadget me mata Acabo de pensar Soy tonto, ¿vale? Así con calma ¿Vale? Calma, un poquito de calma Tiene una caja, buah Ya, yo empezaría a fatal, ¿eh? He empezado un poco mal A ver si pudiese darle a la BB Porque el boost este Es que me va a reventar Aunque, uff Tendría que haberle luseado quizás, ¿no? ¿Está aquí la BB? O se me ha ido de mi la cabeza No está Vale Cuidado Porque esta mejor me ataca Y... Tiene cinco cajas la BB Yo no puedo matar a la Pan Porque si no me revienta, ¿vale? Y aquí habrá alguien Buah, ¿qué hago? Estoy ultra jodido, ¿eh? Quedan nueve personas Eh... ¿Qué hago? Esta me mata, ¿eh? O sea, literalmente esta me mata ¿Qué puedo hacer? Y el boost Creo que están dejándole cargar ulti No sé para qué Porque el boost se puede cargar fácilmente a todos, ¿eh? Ah, no, están yendo por él Pues yo no me acerco ni de coña, ¿eh? Yo ni de coña me acerco al boost O sea... Ni de coña, ni de coña Están... Es que... Buah, yo qué hago? Estoy como haciendo team con ellos Pero no puedo hacer team con ellos O sea... Buah, ahí está Ahí está Ahí está Es que el boost se lo hacía Era obvio que el boost se lo hacía Pues nada Eh... Es lo que hay Yo no puedo hacer nada, ¿eh? Me tengo que aguantar Yo ahora mismo soy un mandado O sea... Yo aquí no mando Vale A ver si pudiese hacer algo de daño por aquí Bueno, cuarto ya Está bien, ¿eh? Vale Si el boost se lo carga Ole Oye, oye, oye A ver Un basiquito más Vale, me voy, me voy, me voy Tranquilo, tranquilo Que me voy Todo tranquilo Eh... ¿Por qué no os matéis entre vosotros? Yo no estaba haciendo team con nadie Dejadme tranquilo Mataros entre vosotros Tengo cura, ¿eh? Yo creo que puedo aguantar mucho Si me quedo por aquí, ¿eh? Conforme se va a ir cerrando el círculo Vale Conforme se va a ir cerrando el círculo Yo voy a tirar para atrás Me voy a tirar el gadget Me voy a intentar curar Ahí está, claro Esa es la cosa A ver A ver ¿Coco? ¿Coco? No, ahora sí me mata Se ha cagado, se ha cagado Se ha cagado porque pensaba que lo mataba, ¿eh? Pero bueno A ver Segundo Siete copas No está mal Sinceramente Para el objetivo del vídeo Está bien Y tampoco es que haya hecho team Yo estaba observando lo que pasaba Entre todos Y después ya es cuando empecé a atacar, ¿no? Problema Al haber ganado ahora copas con poco Pues no quiero perder copas Porque lo quiero dejar en ochocientas setenta y cinco Aproximadamente Si lo puedo subir a novecientas Es mejor Pero me toca jugar Otras dos partidas como mínimo Porque es la esencia del vídeo, ¿no? Al menos unas tres partiditas con el brawler Yo que sé Es que para jugar una partida No merece ver a hacer el vídeo, ¿no? Así que bueno Vamos a darle otra más A ver si tenemos la misma suerte Ojalá que sí Con no quedar último, penúltimo O antepenúltimo Ya Me serviría, ¿vale? Y si puedo evitar hacer team Bueno, hacer team En plan Si puedo provocar Pelearme con alguien Mejor Porque no me gusta eso Es de ir pegado a alguien Sin atacar a nadie O sea, no sé Yo prefiero buscar y matar Vale, hay un colte ahí Cuidado Yo he drogado un colte Pero podemos jugar bien, ¿no? A ver Mata el colte, tío Ahí está Mátalo, mátalo, mátalo Mátalo Qué tonto el bot, tío Lo que le hubiese costado matarlo, ¿no? Vale Una caja por aquí Vale Voy a como A perdonarle la vida a la pan Y... Vamos a ver ¿Qué hacemos? Porque no sé qué hacer Aquí había un col, ¿no? Me da un poco de miedo Me suena a que había un col, ¿no? O el... No, el colte está ahí arriba Guayo, ¿qué hago? Es que mira Buah, ¿yo qué hago aquí, eh? ¿Qué hago? A mí no me atacas Vale, ya tiene la ulti La cosa es Buah, este está jodido de vida, eh Está muy jodido Guay, está lleno de pams ¿Qué hacemos, tío? ¿Qué hacemos? Si te saco la panda abajo Las otras pams me van a atacar Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos, realmente? ¿Qué hacemos? O sea ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Esta quiere... La panda esta solo quiere cargar ulti ¿Vale? Yo tengo que ver cuánto hago de daño Con un básico Pero solamente quieren cargar ulti estas Claro, es que no puedo jugarme la tampoco demasiado, ¿no? Al 8-bit lo han dejado tocadísimo, eh Vale, la panda tiene ulti Que es lo único que quiere El colt este está aquí Yo le hago un par de más Es que al final estoy haciendo team, tío Pero eso no es lo que quiero Es que no me puedo... No hay ninguno con el que me pueda pelear Que diga, buah, vale Me lo reviento En plan Si la ataco Le voy a ganar No hay ninguno ahora mismo, eh Pero ninguno Vale, cuidado con el 8-bit Está muy tocado Y hay un colt ahí también un poco tocado, eh Bueno, el 8-bit pone su torreta de escudo Que no ha durado nada Y en cualquier momento me van a disparar a mí, eh Estoy muy en el centro No me mola, eh No me mola esto Y si tiro mi ulti Y empiezo a hacer daño Buah Vale, voy a ganar este Quedan 5 A ver si la pan me hace un poco de escudo No, tío, no Buah A ver Quinta posición Sin haber matado a nadie Me... Más o menos Creo que pierdo una copa, ¿no? Sí, pierdo una copa Está bien A ver Uh, tengo misión de recuperar salud con poco, eh Incluso todavía me viene bien Es que No me encuentro a nadie con el que pueda hacerle daño En plan Si me enfrento a una pan Solo por el daño por segundo me gana Si me enfrento a un 8-bit Igual A un colt Igual Entonces no tengo Un 1-1 que diga yo A este Lo puedo matar No, no, no lo tengo No encuentro oportunidad Y me da un poco de rabia Estar ahí tan pegadito a la gente Porque no quiero hacer eso O sea, yo quiero matar Quiero pelearme Y quiero matar Pero una pan Un dinam Mira, un dinam Si no es en un muro A lo mejor Pero es muy difícil, tío Es muy difícil Bueno, vamos a sacar una caja rápidamente A ver si podemos hacer algo Ya con esta caja Haremos un 1.000 de daño por básico Y... Algo avanzamos, ¿vale? Vale, bien Una pan por aquí Lo intentamos Ahora que no tiene básicos No ¿Veis? Esto es lo que digo Vale Vale Ha gastado los gadgets ya conmigo No sé si se la jugará del todo Tengo que pelear, tío Es que tengo que pelear No me queda otra que pelear, tío Y ahora un león El león van a ir a por mí, ¿verdad? Ojalá que no Vámonos Vamos a irnos Vamos a irnos Vamos a dejar al león por ahí Vale, matamos a uno Está muy bien eso Vale Vale, lo matamos Vamos a esperar He matado a dos Ya está bien Esto es lo que yo buscaba Tres básicos Tengo esto Cuidado Vale Si le atacan al Stu Casi que mejor Lo que pasa es que no tengo prácticamente ulti Uf, uf, uf Tengo tres cajas El Stu también Es que el Stu va a hacer muchísimo daño, ¿eh? No sé Está muy difícil la partida Está difícil Uy, me he equivocado de ping Para gastar tres básicos, ¿eh? Y el Stu lo lucea sin básicos Qué locura es esta Vale Perfecto Espero que no haya nadie aquí, ¿eh? Vale, muy bien Eh, mira La panda ha puesto la banderita de ese rinde O bueno, como para despedir a su compañero Que está haciendo team Vale, bien Esta es la partida buena, ¿eh? Esta es la buena Tenemos a la panda encerrada Y si vamos a sacar una ulti, mejor Vale Hay un Colt ahí Que me quiere Me quiere pegar el Colt En serio Voy a ir a por él Voy a ir a por él Hombre Dos básicos que has fallado Mmm A ver Vale, yo creo que aguanto bien, ¿eh? Van a ir a por mí los dos En serio Guau, va a seguir atacando, tío Vale A ver si puedo matar a esta Guau, por qué poco No he podido A ver Una pena que hayan ido los dos a por mí Pero Tercero no está mal Y habiendo matado a tres Menos todavía Bueno, no He matado a cuatro Ah, pues entonces Mejor que Vamos, mejor que mejor Pues he ganado al final Oye, está bien la copa que he ganado Está muy bien, la verdad Así que, en fin Hasta aquí el vídeo Oye, hemos Una nueva marca A ver si me han dado algo interesante Oro Bueno Para skins doradas Hasta aquí el vídeo Muchísimas gracias a todos por verlo Espero que os haya gustado Aquí tenéis vuestras seis partidas con poco Tercero Quinto Segundo Ni tan mal Para ser poco Y para ser supervivencia La verdad que ni tan mal Vamos a cambiar la habilidad extra No va a ser que lo usemos en 3 vs 3 En algún momento Y se me olvide cambiarla Y poquito más Nos vemos luego más tarde en directo 100% nivelando brawlers Tipo Subiendo Por ejemplo Primo 875 Darryl 865 Tara 865 Max Crow Colette Bea Selly Me entendéis, ¿no? Nivelando los brawlers Así que Bueno Un saludo para todos Muchísimas gracias a todos por ver el vídeo Espero que os haya gustado Recordar No olvidéis dejar un like Suscribiros al canal Si habéis visto y sois nuevos Y poquito más, ¿vale? Un saludo para todos Y nos vemos en el próximo Adiós